Música Bueno, hay cualquier cosa, le dicen a él que me hable y me habla él Si, yo ahí tengo el teléfono Simón, hablamos pues compadre Wicho Tengo el teléfono Hablamos comadre Anda, después que le vaya bien Tópese comadre Ay, que niño tan grande Se está riendo aquel poquitivo comadre, mira Miren Yo mire, una mujer blanca Ajá Que se paseaba delgado a delgado Y no te habla No, yo también, los gatos comenzaron a volar ¿Cómo huyaban los gatos? Como lobos Como lobos ¿Los gatos? Sí, los gatos Gilberto también dormido No se entró Gilberto porque está viviendo No, pues Gilberto si la vieja lo vea a él, ella sale corriendo Eso suponía Eso suponía tú Que no sale cuando está él porque se asusta o qué ¿Qué más? Cuando se mueve Lupita llama Sí Me dijo Adiós Papacito Que te vaya bien Te la andas queriendo acá Andas queriendo con ella, mamá A ver A ver Yo me lavé bien el cuerpo Y todo Nomás De aquí para abajo Y la cara Y la cara de Hoy De hecho Como que la cara de concordino Hoy Nadie me mata ¿Qué fue lo que te pasó a decirme? No Sí ¿Qué te pasó a decirme? Sale cuando la luna está llena Nomás cuando la luna está llena sale Sale Si te creo Si te creo La verdad Me está empezando a dar miedo venir No nos vayas a salir ahorita Si nos sale ahorita tú la atacas Gente chigada No me burlo de ella Yo si creo de esa madre Hay gente que me ha dicho Que en los videos Allá atrás miran pasar algo Pues ella Sí Es ella Si Es ella Y yo me fijo en el video Y no la veo Es que yo 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 Veo el video Y lo repito Y lo repito Y no la veo Tú tienes un don Don Mirón Tú tienes un don Que se llama Don Mirón Yo si te creo Wey Este Demoni no te cree Porque es el mismo diablo La lupita le tiene miedo No se le arrima Es la mujer del diablo Es tío De la chingada Bueno Despídete Ya nos vamos Gracias 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 Yo Y 1 2 2 Sincronización Andrea Oroz 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 Para flor Para flor Para flor